...combatientes argentinos que cuentan sus experiencias de este hecho de la guerra de Malvinas y decíamos, ¿cuán presente están las secuelas o lo que se produce después de haber pasado por esta instancia tan traumática como es una guerra? En el caso de ustedes, ¿qué es lo que han podido percibir en esta nueva oportunidad que han ido a exponer la obra a Gran Bretaña? Sí, es como vos decís, la guerra siempre está latente, siempre hay algún lugar en el planeta donde hay guerras y lo que nos pasa muchas veces cuando hacemos la obra en otros lugares es que aparece en el público y después nos vienen a saludar, a conversar unos minutos con nosotros, veteranos o excombatientes de distintos conflictos armados nos ha tocado hablar con ex-veteranos, por ejemplo, de la guerra de Corea, con veteranos de la segunda guerra, con veteranos del conflicto de Bosnia y bueno, particularmente me acuerdo en esta última gira que nos tocó después de una función en Manchester apareció un muchacho joven, tendría unos 30 años, muy nervioso, estábamos adentro del bar del teatro que había calefacción y él estaba con un sobre todo puesto, no se los ataba, tartamudeaba y bueno, y nos trató de explicar que él había sentido muchas de las cosas que él vivió en carne propia cuando vio la obra y que él venía de pelear en Irak nos pareció un momento bastante impresionante para todos que era algo concreto, ¿no es cierto? una secuela de guerra de hoy, de un muchacho joven por un conflicto cercano y que bueno, por lo menos la obra le permitió quizás verse reflejado en algunos de los problemas que trae la posguerra y bueno, y quizás que se le pueda abrir alguna puerta para tratar de salir de ese infierno evidentemente nadie sale indemne, ¿no? de una guerra y seguramente que en la obra queda expuesto cómo le tocó vivirlo a cada uno inclusive hay, veo entre los integrantes de los tres y tres hay uno de ellos que es uno de los denominados burkas, ¿no? ¿qué imagen nos quedó de esos supuestos burkas? ¿qué sensación tenés vos desde ahora que lo conoces y que hablaste con él? bueno, el burka es uno de los puntos importantes de la obra porque justamente como vos decís acá en la Argentina se creó toda una especie de leyenda de cuchilleros asesinos que cortaban las orejas que se comían las orejas decían algunos diarios nosotros usamos en la obra un diario local que habla de toda esa leyenda que en su momento lo exponían como una realidad, ¿no es cierto? después o alguno más enterado pensaba que realmente era una cuestión de exacerbar ciertos datos para provocar un miedo psicológico en el contrario en el enemigo y la obra lo muestra a este amigo nuestro ahora que se llama Sukrin Ray como una persona hasta te diría tierna porque él en un momento de la obra canta una canción típica de su país ¿no? para el que por ahí no está al tanto los burkas son originarios de Nepal Nepal es el país que está ahí entre la India y China donde está el Himalaya donde están las montañas más altas del mundo y bueno y él en un momento de la obra recuerda una canción desde su infancia una canción muy muy bonita muy dulce y claro con eso se rompe el estereotipo del asesino sanguinario mercenario cuando él bueno cuenta la historia de lo que en general les pasaba a los burkas que en un país con pobreza con poco trabajo entrar al ejército británico era una salida laboral importante y esa es la digamos la verdad sobre los burkas me parece vos sabés que estaba mirando el parte de la fuerza aérea argentina dice lunes 24 de mayo parte meteorológico en Malvinas amaneció con nubosidad baja y quebrada tendencia a niebla en el continente nubosidad alta quebrada bueno da algunos detalles más y dice a las 9 y 35 un día como hoy el 24 de mayo de aquel 1982 a las 9 y 35 se produjo el primer ataque del día a Van Malvinas por parte de el Hermes y su escuadrón 800 dos y Harrier aparecieron por el noreste y lanzaron sin acercarse a distancia de tiro de la artillería antiaérea en dos bombing bombas de fragmentación con espoletas o sea se estaba desarrollando el lunes un día como hoy en Malvinas la guerra evidentemente más allá de que aquí se la recuerde el 2 de abril todavía estábamos en batalla y esta parte lo recuerda si, si es verdad y bueno en la obra de teatro nosotros muchas veces vamos así día por día porque como es el recuerdo individual de cada uno no es el libro de historia que cuenta los acontecimientos importantes y con un desarrollo lógico y coerente para entender todo el proceso sino que muchas veces contamos una pequeña anécdota que bueno que hace esa anécdota que te puede llevar a comprender lo que era estar en medio de ese conflicto ¿no es cierto? ahora que decís ahí estás hablando del bombardeo naval nosotros ponemos en la obra una sola foto de cómo está hoy el que viaje hoy a las islas va a ver los agujeros de las bombas los pozos que dejan las bombas en el terreno y donde no crece nunca más nada o sea hoy 36 años después de la guerra si uno recorre el suelo de Malvinas va a ir viendo los lugares bombardeados y ahí verán pozos donde hay agua y donde ya la tierra no tiene más fertilidad no puede crecer ni un yuyo eso lo tratamos de decir en algún momento de la obra porque es como la tierra la cara de la tierra le quedó marcada para siempre también ¿no? ahora ¿cómo se sobrellevan las secuelas de la guerra Gabriel? y bueno cada uno trató de sobrellevarlo como pudo algunos yo podría decir que no soy el ejemplo más característico porque yo tuve mi familia mi grupo de amigos mucho afecto alrededor que me acompañó me ayudaron a conseguir trabajo pude estudiar eso es lo más importante me parece tener contención inmediatamente después de volver de un asunto así pero hay otros compañeros que no lo tuvieron e incluso los ingleses acá te voy a contar una historia que no está en la obra pero en los ensayos se planificó en un momento contarla que uno de los ingleses cuando vuelve a su casa le pasa como le puede pasar a cualquier persona que descubre que su mujer lo engañaba con un vecino o sea que para él la posguerra está unida directamente con esa sensación de fracaso matrimonial y bueno y esa esa bronca porque encima fue engañado por alguien que él conocía así que es un dolor multiplicado él contaba que bueno que estaba en medio de los festejos porque ellos volvieron ganadores pero para él no había nada que festejar él estaba su vida estaba arruinada y además se le aumentaba el dolor cuando tenía pesadillas cuando recordaba lo que había sufrido en la guerra así que hoy hoy mira hoy me manda un mail uno de los ingleses que está en la obra y me dice me estoy acordando mucho de algunas cosas anoche no pude dormir hoy 36 años después claro ahora desde qué lugar se encuentra me imagino que me dirás desde el humano pero digo a ver qué me decís vos desde qué lugar se encuentra una comunión con alguien que ha estado en la trinchera de enfrente digamos y mira el primer punto de contacto es que los dos sufrimos las mismas cosas el miedo a la muerte el miedo a matar el miedo al bombardeo a que te maten a vos o que maten a tu amigo de al lado y después efectivamente que esas cosas se concretan nosotros en la obra los argentinos creo que tenemos más oportunidad de hablar de nuestros amigos muertos y hay una frase en la obra donde uno de los ingleses dice ¿dónde están los ingleses muertos en esta obra? yo quiero hablar de mis amigos muertos porque hay una referencia que él la siente como que es menos importante en el discurso y bueno eso salió en un ensayo y quedó porque claro uno piensa ellos ganaron sí pero ¿qué ganaron? ellos sienten que fueron a cumplir su obligación como soldados profesionales pero que perdieron un montón de cosas entre ellos amigos de toda la vida Gabriel como siempre es un gusto hablar con vos y bueno ¿cuándo vamos a tener la posibilidad de verla aquí en La Plata a la obra Campo Minado Mainfield? Acá en La Plata parece difícil aunque hemos hablado con algunas autoridades para ver la posibilidad de algún teatro oficial el Coliseo Podestá pero bueno tendrán que hablar también con la parte técnica de los responsables de la obra para ver cómo hacerlo porque es una obra que no no es fácil ponerla digamos no somos seis tipos hablando nada más sino que tiene todo un apoyo técnico con un escenario donde se proyectan imágenes con muchas con cámaras en el escenario que usamos nosotros determinadas escenas nosotros mismos las proyectamos sobre esa pantalla mucho movimiento dentro del escenario subtítulos también porque ellos hablan en su idioma y ustedes en el propio de ustedes claro hay otra otra pantalla que se cuelga donde se proyectan los subtítulos que se van avanzando a medida que nosotros hablamos nosotros digamos se subtitula en inglés lo que decimos en castellano y en castellano lo que ellos dicen en inglés hay mucho cambio de ropa las ropas están ahí en el escenario también y bueno ojalá que se pueda concretar todo eso y si no vamos a estar en septiembre durante los cuatro fines de semana de septiembre en el teatro San Martín en la calle Corrientes en Buenos Aires van a ser creo que 14 funciones bien bien bueno así que bueno ¿a partir de cuándo eso? y a partir del primer fin de semana de septiembre yo no lo tengo en la cabeza pero bueno tenemos tiempo tenemos tiempo en septiembre entonces al teatro San Martín en Buenos Aires así es bien Gabriel un gusto haber hablado con vos gracias por acompañarte no por favor muchísimas gracias hasta luego bueno un caso para todos chao hasta luego Gabriel Sagastume ex abogado penalista hijo de uno de los pioneros de la radiofonía aquí en La Plata el ingeniero Sagastume con el que tuve el gusto de trabajar en su momento yo recuerdo tenemos la misma edad y bueno yo trabajaba en la radio del padre y me acuerdo de él y de su hermano viniendo a la radio y demás y después la circunstancia traumática de pasar por Malvinas y esto tan fuerte que le está pasando ya es la segunda vez que van la tercera vez que van a Europa a representar esta obra la han representado en Bélgica en Alemania en Gran Bretaña en España y de su hermano y de su hermano y de su hermano